bueno amigos qué tal bienvenidos nuevamente por acá el día de hoy acá estamos miren y pues fíjense que queremos comentarles algo a ustedes y pues queremos hacer también verdad así que pues vamos a hacer esto no sé cómo esté la cuestión vamos ya pero le vamos a entrar miren pues ahí están los patos también y pues la que hoy y pues fíjense que cuando nomás venimos acá este vamos a decir así vamos ya de que pero ahorita sé si fue al baño y ahora cuando no va al baño pues estará un poquito a mucha venta pero ahí sí que lo vamos a hacer algo ligerito antes de que ya venga y nos descubra lo que nosotros queremos hacer es de que pues le vamos a hacer una broma a ceci miren amigos que le vamos a hacer una broma y una broma si algo pesada pues a la ceci miren porque vieron ustedes cuando nosotros nomás venimos ella vino y sacó eso como se llama y empezó y nos preguntó a nosotros si no hemos visto con la mesa enchufladores van conexión para cargar su teléfono y pues en la esquina de aquella casa miren va a enfocar en aquella casa hay uno hasta la otra esquina entonces el teléfono ella no puede dejar allá ya hace ratito de cuando nomás venimos verdad si es cierto no vaya miren pues hagámosle la broma de que vamos a ir y desconectamos su teléfono el cargador que se quede ahí para que ya miren como que se llevaron el teléfono vamos a quitarlo con antes de que venga pero mira pues la haití se va a quedar parada aquí o va a seguir o no sé quién de ustedes vayan como que si van a entrar al baño y cuando ya le digan que cuando ustedes miren que ya va a salir como ustedes son mujeres fue lógico cuando uno de ustedes viene que ya va a salir nos hace seña me entienden va a sirvo va cuando cuando ella ya se va a levantar le hace seña a la heidi no y que nos haga seña a nosotros pero nosotros venimos ajá y nos avisas vaya que entonces quedaste vos acá y nosotros vamos a ir a donde está el teléfono yo aquí me quedo y les hago si no son mentiras miren amigos allá va la carla ahorita miren y ella entró al baño allá a su maletín lo que tiene allá va allá también no les miento ahí está y pues allá va la carla ahorita a verla para que no nos agarre si no así nos va pero ahí tiene el teléfono todavía miren amigos no son mentiras esto va a ser una broma algo pesadita me quedo sí porque se acuerdan otra vez cuando agotó su teléfono y creo que a veces el motor se arrepintió un poco para que no se agregó la tinta y ahí fue ella me contó para que ella tiene bueno cuando una persona pierde su teléfono ella dice que pues lo más importante es la información que está dentro de los otros teléfonos y me imagino que pues cada quien tiene información confidencial o podríamos decir así no van a decir que no te venimos a poner no ella vino porque no tenía carga su teléfono y lo vino a conectar acá y ahorita que entró al baño pues este nosotros decidió es que miren sinceramente viene algo mala del estómago desconecta lo que con el cargador que se queda iba para que haga para que se ponga más este con con miedo también entonces hay carga mucha tele es una broma amigos de cesi no van a decir que nosotros lo vamos a quitar no nada si ahorita lo quitamos va lógico para hacerle la broma pues lo va a revisar estaría bien de que nos diéramos dónde entregamos y mi maletín de mi maletín será pero si lo tenemos que cargar nosotros porque sabes que porque como le vamos a hacer para que venga a desconectar será que le llegaste qué tal si se pierde de verdad va ahí lo va a dejar hoy yo hay hoy me voy a poner un maletín citó ahí metámoslo en el maletín citó ahí yo le voy a poner así porque por el vapor de la lámina si en el maletín citó cuando vamos a meter la cinta como se ha rajado la cinta se ha dejado de ver o sea que no ha salido 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 el maletín citó ya está hay que decirle a la gente no podemos gritar duro porque no no ha salido yo vaya perdido el teléfono un robot ya se siente ya es como que pierdo adiós tengo información también ahí dónde lo vas a dejar dónde lo voy a dejar ahora me tengo un maletín citó venite 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 ahí está la carga todavía pero que tal si lo van a botar escondelo apurate antes de que salga ahí está la Carla ella va a estar ahí al pendiente para que no nos no ha salido pilas esto sí, todo serio cuando ella venga mira, ahorita sí, todo serio cuando ella venga y si llega a preguntar a ver, no vimos nada sí, sí es cierto sí, es cierto ya, ya salió ya salió, mire ya salió y entró la Carla ahí está ahorita salió ella y entró Carla al baño bueno, mire, ahorita nada de risa preocupada como que el teléfono sea tuyo está esperando la Carla me imagino cómo va a reaccionar ella o que al teléfono por favor es como si a veces que fuimos cuando se extravió un teléfono cuando fuimos a un ser Boris así siempre uno de que ¡pam! O sea, la información, la que le tenemos, se puede hacer, yo sé que el dinero, pero en este tiempo que estamos es bastante difícil, va, pero no es posible, va, pero no es posible, va, pero, ¿qué ha pasado? Sí, está esperando la Carla. Sí, y a rato, y a rato no vamos a hacer broma ya, va. No, ya a ratito, este, hasta hoy, y pues a Ceci, yo siento que es la primera broma que la vamos a hacer, va. Sí. Va, que sí. No, yo me acuerdo que no, pero bueno, entonces, ya viene, va. Esa es la Carla, miren, ya las... Normal de una mujer que siempre se esperan, va. Todo serio, muchachos, yo ahorita, sí, nada. Miren, lo que podemos decir, yo le voy a decir que dice, muchachos, que no me llamó, que nos vayamos para que ella vaya a ver su tele. Sí. Bueno, muchachos, mis disculpas ahí por si vamos a hacer sentir mal a Ceci, también va a proteger su teléfono. Pero ahí sí que no sé cuánto me van a tocar a mí y qué clase de broma me puedan hacer. Pero, bueno, solo que el cargador se quedó allá. No, digamos que no hubo uno. No, usted, no sé, y dónde lo puso, pues, así la casaca, muchachos. Sí, no, más. Bueno, ahorita sí hacía nada, nada, muchachos, calladito, todo. Y ir a ese lugar es de apinta, güey. La verdad que sí. Y pues ahorita que está haciendo sol, yo siento que como que los caminos se van a componer un poco, güey. ¿Por qué es el pozo se llenó de agua? Por la lluvia. ¿Y como ahorita el bajo o por eso? Por la lluvia. ¿Y hoy está haciendo calor? Demasiado. Cuando llueve la lluvia se empieza a... Sí, sí. No, 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 no.